Hola chicos, bien, nuevamente juntos para seguir aprendiendo. Ahora trabajaremos el curso de gramática con un nuevo tema que son clases de oraciones. Para empezar tenemos que recordar qué cosas eran oraciones, que son oraciones. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, las oraciones son palabras que expresan un pensamiento completo. ¿Recuerdan que las oraciones también estaban divididas en dos partes? ¿Sí? El sujeto, el predicado. Y que el predicado tenía un verbo. ¿Y qué eran verbos? Acciones. Muy bien. Al hablar podemos expresar nosotros diferentes intenciones, actitudes, según la intención cuando expresamos algo. ¿Ya? Recuerden eso siempre. Ahora sí empezamos con nuestras cinco clases de oraciones. Primeramente tenemos las oraciones enunciativas. ¿Qué son oraciones enunciativas? Las oraciones enunciativas sirven para informar algo. Pueden ser afirmativas y negativas. Yo te doy un ejemplo de una oración afirmativa y negativa. Afirmativa. Mi prima es tu amiga. Negativa. Mi prima no es tu amiga. ¿Bien? Afirmé algo y negué algo. Muy bien, chicos. Segunda oración. Tenemos las oraciones exclamativas. ¿Qué son oraciones exclamativas? Estas oraciones sirven para expresar sorpresa, alegría, tristeza y van dentro de los signos de exclamación. ¿Recuerdan los signos de exclamación? Sí. Muy bien. Los signos de exclamación son estos signos. Este palito con el puntito hacia arriba cuando iniciamos la oración y el puntito hacia abajo cuando lo finalizamos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy fácil. Cuando la misa te tiene que felicitar a ti cuando has hecho una buena tarea, la misa te pone felicitaciones y siempre te pone con estos signos, ¿no? Porque la misa está exclamando algo, está diciendo, tiene una emoción hacia ti. Tenemos la siguiente clase de oración que son las oraciones interrogativas. ¿Qué son las oraciones interrogativas? Sirven para hacer preguntas, para preguntar. Y también van entre unos signos. Pero estos signos son diferentes a los signos de exclamación. Son signos de interrogación. Tienen otra forma. ¿Ya? Para el inicio, el puntito arriba. Y para finalizar la oración, con el puntito hacia abajo. A ver, ejemplos de oraciones interrogativas. Voy a hacerte unas cuantas preguntas. ¿Has hecho la tarea? ¿Has almorzado? ¿Cuántos años tienes? ¿El próximo año en qué grado estarás? Etcétera. Esas son preguntas. Y vendrían a ser oraciones interrogativas. Siguiente oración. Tenemos las oraciones dubitativas. Su misma palabra lo dice. Lo usamos para expresar alguna duda. Ejemplo de una oración dubitativa. A lo mejor tendré una enfermedad. Estoy dudando. ¿Verdad? Siguiente clase de oración. Las oraciones desiderativas. Las usamos para expresar un deseo. ¿Ya? Un deseo. Su mismo nombre lo dice. Desiderativas de deseo. Ejemplo. Ojalá nos volvamos a ver muy pronto. ¿Ok? En esa oración la misa ha expresado un deseo. Un deseo que sí. Que sí lo siento, chicos. Ojalá nos volvamos a ver muy pronto. Bueno, chicos. Eso ha sido nuestro tema de hoy. Clases de oraciones. No te olvides que son cinco. Repitan conmigo. Enunciativas. Exclamativas. Interrogativas. Dubitativas. Desiderativas. Y para yo saber que tú has aprendido, te voy a dejar unas cuantas preguntitas en la plataforma. Nos vemos y hasta la próxima clase. Sí. Sí. Gracias.